Yo actualmente estoy cursando el máster en análisis de datos, ciberseguridad y computación en la nube en Mondragón Universitat de A y este máster tiene un formato dual, por lo que al mismo tiempo que acudo a las clases, realizo prácticas en empresa, en mi caso en una empresa de fabricación de envases de vidrio. Intentamos aplicar la inteligencia artificial con el fin de optimizar el proceso lo máximo posible y así evitar pérdidas en términos de rechazos de botellas o términos de calidad del vidrio. La inteligencia artificial hoy en día está en auge y hay mucha demanda, entonces para mí entrar en un sector como el del vidrio que está empezando es una gran experiencia porque siento que estás aportando mucho valor a la empresa, mucho valor al sector que puede tener su valor en el futuro. Por ejemplo, en el máster aprendemos diferentes métodos de trabajo, diferentes herramientas, opciones que se pueden aplicar en la inteligencia artificial y que luego me están ayudando a saber que procedimientos tengo que seguir a la hora de analizar estos datos y obtener los mejores resultados posibles. Eta osopozik naozen, ikuste guan egiten ari naiz de ingustiak, balioko didala, etorku iztenu en izango ditudan proiektuetan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!